sony haces unos auriculares de la leche hola amigos como estáis bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en fstec y en esta ocasión quiero hablarte sobre estos que tengo aquí aquí los voy a beber esta preciosidad son bonitos la vez que me gustan sencillos pero bonitos que son los sony wx w h mil x m4 en negro de acuerdo son unos auriculares de diadema bluetooth que también podemos conectar por cable que sinceramente son de los mejor que he probado yo en muchísimo tiempo pero voy a dejar así un poco puesto para que podáis ver cómo queda pero básicamente ya te digo hacen atables son sus hermanos pequeños que son los wf x creo que era así bueno los pequeñitos los wireless de acuerdo y la experiencia y en la opinión es básicamente la misma son unos auriculares que se escuchan súper bien te aíslan perfectamente y son bonitos son cómodos de usar tienen una buenísima batería esto para que te hagas una idea pues llevo dos semanas con ellos es cierto que no lo usado tanto como me gustaría pero es que en estas dos semanas todavía no necesito cargarlos y aún me queda bastante batería así que está bastante bien obviamente no te va a durar un mes pero que va a durar bastante tiempo la batería yo creo que en unas 30 horas y que te puede durar fácilmente y bueno creo que es lo que dice son que te duran así que sepas se pueden conectar bueno se cargan a través de este cable usb tipo c aquí lo tenemos de acuerdo y aquí tenemos el jack por si queremos conectarlo por cable y son los auriculares que básicamente yo te diría que son no voy a decir perfectos porque si tienen que tienen algún fallo pero si usted puede decir que son casi casi perfectos porque lo digo porque es lo que digo son bonitos son cómodos de usar tienen buena batería tiene un audio espectacular y te aíslan a la perfección además tenemos unos gestos que están aquí táctiles que son bastante intuitivos que podemos personal y no no se pueden personalizar estos perdón lo que sí podemos personalizar es el uso del botón este custo que tenemos aquí de acuerdo tenemos sólo dos botones y esto sí me gustaría remarcar lo que me gustaría que aparte de por tamaño no pues pusiese envío que sea un puntito algo para saber cuando se enciende cuando cuando es el custo pero bueno eso es un detalle y también me gustaría que tuviese algún tipo de indicador led de cuánta batería le queda eso sí estaría estaría perfecto quizá para quitando eso ya te digo están genial están genial y los gestos me molan tenemos una aplicación que nos permite personalizar el audio también el control de lo que ven siendo lo que ellos llaman el control de ruido adaptativo sonido adaptativo que más o menos lo que nos permite es básicamente control de ruido que se baje o no se baje dependiendo si nos hablan si estamos en un ambiente a través de inteligencia artificial es capaz de detectar si nos interesa un ruido u otro yo lo quitado porque yo esto sobre todo lo usado en la televisión y para escuchar música y en la televisión cuando yo me estaba riendo me ha detectado me ha parado la reproducción me ha bajado el volumen etc yo lo he quitado me ha dejado con el control de ruido de lo que viene siendo el como se dice esta reducción de ruido y ya está es como más lo he disfrutado si queremos que si nos hablan o lo que sea pues simplemente hacemos así de acuerdo y se nos baja la música y podremos hablar sin ningún tipo de problemas así que eso mola que te puedo contar más ya que no te puedo explicar muy bien cómo se escucha porque realmente es complicado eso próximamente sí que la arreglaré y los pediré de nuevo para enseñarte lo las amohadillas son también son de calidad sí que me gustaría que fuese un poquito más gordas de acuerdo solo un poquito es ya por poner el quisquilloso y bueno por el resto los que escuchan muy bien son son aquí estoy viendo que ya los puedes comprar por unos 300 euros si quieres auricoles de diadema que funcionen genial tanto por cable por bluetooth estos son que son son la leche se escucha muy bien te aíslan un montón el micrófono funciona muy bien tiene batería podemos conectarlo a más de un dispositivo lo podemos conectar por ejemplo como yo lo tengo no al smartphone y a la televisión está muy bien simplemente luego si queremos ver a escuchar con el smartphone apagamos la tele o paramos la tele hacemos play en lo que viene siendo la el móvil y listo o al revés de acuerdo está muy bien todo esto lo podemos configurar tras de la aplicación que es gratuita está para android para ellos una aplicación que está bastante bien es que mola es que es un asco porque cuando los dispositivos son tan buenos no puedes de los vídeos son cortos porque no puede sacarles mucha amiga porque es que se escucha todo perfecto es que no sé no sé qué mal ponerle que mejor haría para la versión siguiente pues eso un indicador led para saber qué batería le queda que me señalen un poquito mejor cuál es el encendido y cuál es el costo hombre también estaría bien igual un botón de volumen aquí de acuerdo o algo las amadas un poquito más grandes si eso y poco más si que se escucha genial si es que tenemos al sonido de alta definición por cable y bluetooth si es que tenemos no olvidamos sé que tenemos sonido espacial con aplicaciones predefinidas pero está ahí si es que tenemos una reducción de ruido que es que te aísla totalmente no escuchas nada si es que son cómodos sé que tengo la batería si es que son bonitos no sé resistencia al agua igual para pedir pero que poco más se puede mejorar la verdad están muy bien me han gustado muchísimo me da mucha rabia tengo que verlos la verdad son 302 euros así que 500 euros porque también me comprarían los pequeños es que me han gustado los son tenemos la misma experiencia con unos que con otros sólo va a depender de lo que nos guste más nos gustan más de idiomas o nos gusta más en pequeñitos y estos ya que están muy bien ya te digo esto sobre todo los he usado para casa los he usado para ver películas para ver series para escuchar música pero más tranquilo no más tirado es menos está muy cómodos muy muy cómodos los pequeños los usos son más para cuando me tenía que mover y hacer ejercicio y esas cosas pero bueno son y te tengo que felicitar son muy buenos auriculares son está muy bien está muy bien me han encantado y no sé me sorprende medio con la siguiente generación porque es que ya te digo me parecen perfectos no puedo decir nada más se escucha todo perfecto no nadie que se lo compre va a estar insatisfecho es que son son la leche son la leche encima están bien de precio geniales geniales y nada pues si tienes alguna dudas que en los comentarios sé que no es una review así un análisis común pero es que ya te digo estoy por cambiar mi nombre y me ha quedado que son está muy bien me han gustado muchísimo me han gustado bien hombre también le podemos poner si queréis que sean los dos táctiles no y así poder jugar y personalizar los gestos lo que sea que tenga compatibilidad con siri también en la seguridad que estamos que podamos conectar más de dos dispositivos que podamos conectar tenerlos en ordenador en la tele en el móvil y tal bueno son cositas por mejorar pero lo que viene siendo si te los compras porque tú quieres un mejor audio algo algo son los mejores son la leche esto para que tengas una idea me pasa lo mismo que con los pequeños se aísla también suena también que los he tenido a los 60 por ciento y no he necesitado subir el volumen porque realmente ya con ese volumen se escucha perfecto y en el resto sí que lo tengo que subir bravo 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 así que nada chicos esta es mi opinión estás a usarlo bastante y me han encantado cómpratelo si estás dudando en comprártelos aldo son son la leche se escuchan genial y son como a usar y también de precio la verdad que yo creo que este precio es son una ganga está muy bien muy 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 bien a ver los siguientes es que yo no sé qué puedo mejorar estoy así loquísimo loquísimo me tiene pero bueno nos vemos aquí en otro vídeo de acuerdo ya sabes si tienes alguna duda abajo en los comentarios me lo dices hasta luego